Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Andrés pone a pelear a su equipo en Hexatlón México por culpa de su actitud, vuelve polémica por el blindaje. Andrés es uno de los elementos más fuertes del equipo azul, pero no ha logrado convertirse en el favorito de la audiencia por sus actitudes y el ejemplo es esta pelea que protagonizó con su equipo en la edición más reciente de Hexatlón México. Las cosas en Hexatlón México están más intensas que nunca porque ya nos encontramos en la recta final y nadie, absolutamente nadie, se quiere despedir de la competencia. Esto ha dado pie a diversos malentendidos o peleas, como la que te vamos a platicar en esta nota y tiene que ver con un cambio que quiso hacer Andrés de último minuto. Andrés Fierro se ha convertido en uno de los rivales a vencer en esta temporada de Hexatlón México y lo más probable es que se lleve el primer lugar, pero aún así no ha terminado de convencer a la audiencia debido a sus actitudes polémicas. La triste razón por la que Danoyola debería regresar a Hexatlón México. Las actitudes de Andrés Fierro lo han llevado a enemistarse con ciertos elementos del equipo rojo, por ejemplo, hace días traía un conflicto bastante intenso con Yael Castillo, pero también algunas actitudes lo han llevado a generar conflictos entre las filas de su mismo equipo, como en esta ocasión. Andrés suelta polémico comentario que confunde a su equipo, pero bueno ya fue demasiado contexto así que vamos de lleno con los hechos. Resulta que en el programa del domingo 15 de enero, el equipo azul tenía que elegir quién era el blindado y ya habían dicho que sería el mismísimo Andrés Fierro, Andy Hiron para nuestros amigos de Hexatlón UA, pero Andrés, a medio juego, puso sobre la mesa darle el blindaje a Pato, y esto ocasionó confusión entre los azules. Así que un ratillo después, ya hablando las cosas en frío, todos dieron sus opiniones al respecto, porque nadie se tomó a la ligera que Andrés quisiera ir en contra de lo que previamente ya habían acordado como equipo. Así que Fogel expresó lo siguiente, la verdad a veces es que siento que Andrés cambia un poco de opinión en las últimas instancias, a veces no entiendo cómo funciona su mente, cuando le preguntaron sobre el blindaje más bien él decía que prefería mejor dárselo a Pato entonces y nos soqueamos un poco. Y el mismo Pato también dio sus propias declaraciones, ya que no pasó para nada desapercibido el hecho de que Andrés quisiera darle el blindaje a él en vez de quedárselo, así que dijo lo siguiente, yo estaba negado a aceptarlo y justamente después de haberlo hablado con Fogel ayer, si me lo hubiera quedado yo, Fogel no se hubiera quedado feliz con esa idea. Y posteriormente dijo que había tenido a un equipazo, que le tocaba aceptar sus errores y que si se iba a duelo de eliminación iba a ser por él mismo y no por su equipo. Lo cual resultaría bastante triste porque los rumores más fuertes indican que él sería el siguiente eliminado azul de Hexatlón México. Así que tal vez Andrés ya intuía algo y quería evitar que Pato fuera eliminado, pero eso ya es algo que solo ellos saben. ¿Quiénes son los blindados azules? De momento, los únicos elementos del equipo azul blindados en Hexatlón México son Liliana, la única mujer que queda del equipo azul, y Andrés. Los rumores indican que el siguiente blindado sería Fogel, por lo tanto, el último azul en salir de la competencia sería Pato. Así que ya sabes por qué fue la pelea más reciente en el equipo azul de Hexatlón México. Andrés sigue confundiendo a su equipo quienes simplemente no terminan de entenderlo a pesar de ya haber pasado muchos meses con él. Pero es que con esos cambios tan repentinos en sus decisiones confunde hasta a la audiencia. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.